Muy buenos días, hoy es martes 15 de octubre de 2024 y yo sigo configurando la Raspberry Pi que tenemos en el canal Raspberry Pi 1 modelo B del año 2011 es de 32 bits, tiene un procesador de 700 MHz máximo llega hasta 1 GB haciéndole overclock y tenemos 512 MB de memoria RAM y esta Raspberry Pi la estamos utilizando en el canal para el server de Discord para poner un bot en el server de Discord que es el que se encarga del saludo y de algunos comandos básicos que ha hecho Fernando Pessoa pero también estamos utilizando o estábamos utilizando la Raspberry Pi para que se encargara de los directos tanto de YouTube como de Twitch es decir, esta Raspberry Pi que ya les voy a mostrar esta Raspberry Pi se encargaba de, voy a abrir aquí OBS Studio yo normalmente abro OBS Studio y lo que hago es que en ajustes para empezar una transmisión en directo, aquí en emisión en la configuración aquí del servicio uno puede empezar la transmisión hacia Twitch o hacia YouTube pero normalmente lo que hago es que hago es una configuración personalizada y aquí pongo en el nombre del servidor la dirección IP de la Raspberry Pi y una clave por supuesto en la Raspberry Pi tengo que configurarle algo o tengo que configurarle dos cosas por un lado tengo que configurarle un servidor Nginx Nginx es un servidor Web Proxy leyendo lo que dice aquí Wikipedia dice Nginx es un servidor Web Proxy inverso, ligero, de alto rendimiento y un proxy, etc, etc, etc y adicional al servidor Nginx también tengo que configurarle un protocolo que es el protocolo RTMP que es el Realtime Messaging Protocol dice que es un protocolo de comunicación para streaming de audio, video y data es decir, aquí en OBS Studio en algún lado dice en emisión dice que el protocolo como tal es RTMP en algún lado debería decir en fin el caso es que en este video voy a mostrar todo el paso a paso de cómo vuelvo a configurar la Raspberry Pi para que se encargue de los directos porque me ha estado fallando en los últimos 15 días es muy posible que como es una Raspberry Pi demasiado modesta ya no soporte todo ese tráfico es decir, estamos hablando de un equipo del año 2011 que se está encargando de hacer la transmisión esto me da ciertas ventajas a mí para decir yo podría utilizar OBS Studio agregarle aquí algunos dos plugins y hacer lo mismo pero en ocasiones yo hago la transmisión con equipos muy antiguos y si reparto la carga entre varios equipos es mucho más sencillo es decir, que un equipo se encargue de solo enviar la señal y que el otro se encargue del protocolo RTMP en teoría me está funcionando en fin ahora sí empezamos ese fue el preámbulo ah bueno y algo más es que como siempre en este canal voy a mostrar todo el paso a paso todos los comandos que yo utilizo lo posible sin cortes y es muy posible que se muestren algunas claves en algunas claves que se necesitan para conectarme a YouTube y a Twitch pero después de que termine el video y haga la edición cambiaré las claves en fin empezamos entonces lo primero es conectarme por Secure Shell a la Raspberry Pi abro un emulador de terminal y la Raspberry Pi está en una IP que es la 192.168 vamos a hacerle un pin 192.168.1.107 esta es un una conexión aquí local que tengo esto es que me está respondiendo la Raspberry Pi y ahora me conecto por Secure Shell SSH el usuario lec ese es el usuario que le configure arroba 192.168.1.107 y aquí me debe responder y el password de mi usuario es la L y los números del 1 al 4 difícil ok aquí ya me respondió la Raspberry Pi y vamos a dar aquí un Neo Fetch tenemos entonces la Raspberry Pi modelo BR Vision 2 dice que lleva 13 horas con 30 minutos prendida y esta tenemos un sistema Raspbian Lite únicamente por consola TTY no tenemos interfaz gráfica pero la idea es a este equipo configurarle el servidor Nginx y el módulo RTMP y una configuración adicional para que reciba la señal que llega de OBS ok entonces empezaríamos como siempre esto está basado en Linux Debian simplemente es actualizar el sistema sudo apt update bueno algo adicional es que estoy haciendo esta grabación con simple screen recorder no la estoy haciendo con OBS estudio porque para el final de la demostración debo configurar OBS estudio así que no debo tener activo digamos grabando OBS estudio para poder hacer los cambios que debo mostrar al final espero y también intentaremos hacer un directo un directo real un directo directo ok aquí dice que si hay algo que actualizar vamos a ver si es apt upgrade sudo apt upgrade dice que hay uno que no está pendiente por actualizar en fin dejémoslo así entonces en teoría ya tenemos actualizado el sistema lo primero que tenemos que hacer entonces es instalar el servidor nginx si instalamos el servidor nginx sería con sudo ahora vamos a poner aquí comentarios clear entonces lo primero es instalar el servidor nginx nginx y el servidor lo instalamos con sudo apt install nginx así tal cual incluso podríamos darle un apt search nginx a ver si existe aquí aquí está nginx small powerful escalable servidor web proxy versión 1.22.1 raya 9 así que ahora si lo instalamos otra vez un clear sudo apt install nginx perfecto dice que va a instalar nginx y nginx común damos un enter ok instalado nginx vamos a dar aquí un clear clear se supone que ya debería estar el servicio activo vamos a ver system ctl status nginx service ahí está dice que está activo y que está running si yo doy por ejemplo si yo estoy desde mi computador principal es decir desde aquí tal vez si le doy la ip 192.168.1.107 ahí está me responde dice bienvenido a nginx esto fue lo que acabamos de configurar welcome to nginx así que ya está activo ya está funcionando recuerden es una conexión que tengo aquí directa no tengo ningún firewall ni nada por el estilo lo más sencillo ok aparte de instalar el servidor nginx tenemos que instalar el módulo rtmp y eso se instala para eso instalamos el siguiente módulo sudo apt install se llama el módulo lib nginx raya mod raya rtmp así se llama lib creo que lo estoy bien ahí está dice que lo está instalando ok ya está instalado el módulo y lo que tenemos que hacer ahora es modificar la configuración del archivo de nginx aquí vamos a dar un click entonces voy a cd etc nginx ls y aquí tengo un archivo que se llama nginx punto conf este archivo tengo que modificarlo voy a guardar una copia por seguridad sudo cp nginx punto conf que sea el cero nginx sería el archivo original 00 nginx punto conf entonces vamos a modificarlo con nano sería sudo nano nginx punto conf aquí está la configuración todo esto que está aquí es la configuración del nginx y lo que tengo que agregarle aquí al final es la configuración que estoy utilizando para hacerle el directo youtube y twitch entonces ya tengo un archivo de configuración que rescate de la segunda otra configuración que tenía de la raspberry p vamos a ver si lo encuentro aquí está configuración nginx con claves dice este entonces ok vamos a abrirlo con para que sea más sencillo vamos a abrirlo con edit para efectos o para que sea más fácil de explicarlo esto que está aquí aquí a partir de aquí esta es la configuración que estoy utilizando aunque la he sacado como de unas tres o cuatro páginas que he encontrado y me ha funcionado por ensayo y error más o menos bueno y aquí aparecen aparecen las claves que yo estoy utilizando aquí está por ejemplo el protocolo rtmp esta es la dirección de youtube por ejemplo y aquí está la clave actual que estoy utilizando en youtube estoy aquí por supuesto una vez termine este vídeo y lo suban al directo estos valores van a ser diferentes si yo ya voy a mostrar exactamente de dónde sale esto y esta es la clave de twitch stream out y yo tengo aquí otras diferentes en fin bueno me queda un poco difícil de explicar esto pero sé que esta configuración como tal me funciona esta configuración ya voy a dar simplemente copiar pegar y vamos a probarlo a ver si no funciona copy paste sin saber lo que haces espectacular ok vamos a darle aquí copiar esto que está aquí activar rtmp voy aquí al número 1 y aquí le voy a decir pegar ok ahí está con las claves bueno aquí eran todas las ip posibles de todos los computadores que tengo creo que necesito en este momento solo necesitaría esta línea la del 114 que es del sony bio todo esto son algunas otras configuraciones y otras ip que le he dado a otras a otros computadores que tengo dependiendo del sistema que utilice tenía todas estas pero la que voy a hacer a utilizar ahora es esta línea en fin ahí está vamos a darle control o un enter y control x salimos entonces ya configure el archivo nginx por supuesto dejo abajo voy a dejar disponible este archivo pero el siguiente paso como tal es como modifique el archivo tengo que recargar el el servicio nginx es decir debo dar un sudo system ctl vamos a espacio y recargar nginx sería sudo system ctl reload nginx punto service sudo system ctl reload nginx punto service ahí ya está verificamos que sigue activo status ahí está running activo funcionando entonces vamos a dar aquí control c damos un clear el siguiente paso entonces es ir hasta obs studio y crear configurar obs studio es decir voy de nuevo aquí a ajustes y aquí en emisión en vez de tweets en la de la configuración del servicio de tweets le digo servicio personalizado y aquí en el servidor debo poner rtmp dos puntos es las es las la ip 192 punto 168 punto 1 punto 107 que es la ip de la raspberry pi slash y debo poner live guión medio yt de youtube y aquí abajo se supone que debería aquí abajo está la clave de retransmisión pero aquí voy a escribir solamente la una palabra rp y esto realmente aquí abajo sirve cualquier cualquier palabra cualquier clave esto no es decir esta es la conexión que tenemos con local con nginx así que esta clave de aquí no importa aquí le voy a dar aplicar y ahora sí ya voy a explicar esto que acabo de escribir aquí corresponde a si vuelvo aquí al nginx y doy un cat cat nginx.conf ese valor ese nombre corresponde a esto que está aquí live youtube ahí está live youtube se conecta hace un push hacia stream youtube y stream youtube realmente es el que tiene la esta sería la clave real de youtube la conexión directa y la clave la clave del directo de youtube rtmp dos puntos es las es las x rtmp punto youtube punto com live 2 y este valor de aquí 3x72 que corresponde entonces que corresponde a vamos a abrir google chrome y estoy mostrando las claves reales por supuesto una vez que termine esto lo cerraré aquí está esta es mi cuenta de youtube entonces aquí organizo un directo que está aquí una transmisión en directo y vamos a editar esa transmisión digamos que en el título va a ser una probando probando la rpi nginx y rtmp y vamos a dejarla aquí privacidad privado directamente privado nada más una prueba que estoy haciendo en modo privado ok démosle guardar y ahora si la clave que estoy copiando está aquí es decir si yo quito esto que está aquí que es esta clave no debo mostrarla pero para que la vean empieza por 3 yes no debo mostrarla pero la estoy mostrando 3 yes 72 y esta clave que está aquí con este valor rtmp x este primero rtmp x rtmp youtube punto con live 2 y esta clave que estaba aquí corresponden a este valor que está aquí en este punto rtmp live 2 slash y aquí está la misma clave 3 yes 72 y aquí adicional tengo una configuración para hacer digamos si yo escribo live raya youtube haré un directo solamente hacia youtube si escribo live raya twitch haré un directo que sería este hacia twitch esta también es la clave de twitch la cambiaré tan pronto termine este este vídeo y también tengo una configuración adicional que si quiero live raya transmitir a las dos a youtube y a twitch o a twitch y youtube lo tengo así por facilidad cualquiera de estos dos va a hacer un push tanto hacia youtube como hacia twitch aquí están por eso todas estas posibles opciones es decir si yo aquí simplemente le cambio en obs studio donde está obs se me ha perdido aquí si en obs en vez de yo escribir live youtube escribo simplemente live tw ya estaría transmitiendo hacia twitch y si escribo live youtube raya tw estaría transmitiendo youtube y twitch los dos al tiempo o lo configure para tw y t daría igual youtube youtube y twitch fin entonces escribiendo live raya youtube y rp y se supone que aquí le daría aplicar y aquí le doy aceptar y ya si le doy iniciar transmisión ya debería conectarse y empezar la transmisión esta transmisión que voy a empezar que está en modo privado entonces vamos a hacer la prueba ahora si tenemos una transmisión en forma privada y vamos a cerrar esto o esto ya clear vamos a dejar corriendo un veto para ver el desempeño de esta transmisión como se comporta la raspberry pi ahí está todavía no tenemos nada de actividad entonces empezamos yo no recuerdo donde es aquí en el 7 aquí está esperando ya el directo todo está bien funcionando le daríamos entonces aquí iniciar transmisión en OBS y aquí abajo ya dice que está conectado a 2500 y verificamos 3 2 1 probando debo estar ya en directo verificamos entonces aquí observen esto que está aquí es el aquí está el servidor nginx está utilizando un 11.7 por ciento de la cpu haciendo la transmisión solamente en youtube en este momento 11.8 por ciento y esta sería la carga de el servidor de la raspberry pi utilizando haciendo o retransmitiendo ahí ahí está funcionando 3 2 1 3 2 1 entonces acabamos de hacer o ya estamos aquí debería aparecer en directo aunque estamos en forma privada estoy haciendo la prueba solamente en forma privada llevamos un minuto con 17 o 18 segundos estamos haciendo una transmisión en directo una prueba transmitiendo con la raspberry pi a la que le acabamos de configurar el servidor nginx y aparte de eso el módulo rtmp una transmisión que lleva un minuto con 40 segundos ahí está dice podríamos finalizar la transmisión si quisiéramos por ejemplo bueno algo más es que yo puedo detener la transmisión y youtube me da unos 40 segundos más o menos bueno estos errores que están dando aquí es porque la transmisión que estoy haciendo en en obs estudio la tengo solo a 10 cuadros por segundo pero la transmisión está bien funcionando aquí abajo la estoy transmitiendo solo a 10 cuadros por segundo 10 fps entonces para para youtube 10 cuadros por segundo es muy poco o esta velocidad de 2600 es muy poca la estoy haciendo así porque el computador es bastante modesto 3 2 1 ok con esto terminaríamos de nuevo si queremos por ejemplo cambiar hacia para seguir con la explicación si quiero hacer la transmisión que ya no sea hacia youtube sino que sea hacia twitch lo único que debo hacer aquí es cambiar live raya TW y si quiero hacer a las 2 sería live TW yt youtube vamos a detener aquí la transmisión 3 2 1 detenemos detenemos la transmisión y aquí debería decir que ya no hay datos para transmitir es decir que ya terminó la transmisión por ejemplo youtube nos da un plazo casi de un minuto antes de que corte por completo si yo puedo volver otra vez a activarlo aquí observen ya bajó de nuevo la carga de la raspberry pi ya está de nuevo en 3% pero puedo volver otra vez a activarlo iniciar transmisión de nuevo y debería volverse a conectar observen aquí al comienzo da algunos errores pero ahora ya habían unos fotogramas perdidos pero ya otra vez se conectó reconexión exitosa y por aquí debería decirme que ya estamos de nuevo ya estamos de nuevo al aire ya estamos nuevamente según esto llevamos 4 minutos con 20 segundos pero después con todos los cortes youtube organiza la información quita los los tiempos muertos y me entrega un solo vídeo twitch en cambio cuando hay algún corte muestra el el que el el niño con la con las manos en la cabeza en fin ahí está entonces posiblemente haga en una media hora o una hora un directo para probar el desempeño de la raspberry pi un directo un directo cortito de unas tres horas aunque por supuesto esto lo editaré y lo pasaré en unos dos o tres días pero este directo que estoy mostrando aquí lo dejaré por lo menos en modo no privado sino en modo oculto y dejaré el enlace abajo en la descripción con todos los comandos que he utilizado y de nuevo voy a cambiar las claves las claves que mostré en este directo ya no van a funcionar procedo a cambiar las claves ok ahora si terminamos la transmisión 3 2 en OBS detenemos la transmisión algo que he notado es que hay que esperar como unos 5 minutos antes de despedirse es decir yo puedo decir terminamos la transmisión y empiezo a contar 1 2 3 4 5 aquí es que debo decirle detener la transmisión para que el corte sea lo mejor posible o hacer como un silencio de al menos unos 4 o 5 segundos y ahí si decirle terminar la transmisión para que se termine de enviar toda la información ahí ahora si ya no hay datos le decimos aquí finalizar la transmisión que estamos seguros de que ya terminamos y este es el resumen una transmisión que duró 6 minutos 30 pero con el corte que hicimos va a quedar de unos 5 minutos y algo tal vez y ya lo demás editar en estudio o descartar lo que sea en fin listo creería que con eso una explicación cortita si a alguien le sirve si a alguien le sirve y si tienen alguna duda de este protocolo que mostré aquí voy a dejarlo de nuevo el archivo les nginx.conf entonces la configuración que yo agregué está a partir de aquí todas estas son las IPs que yo he utilizado con las conexiones que necesito con las IPs de los computadores aquí tal vez debería decirle permitirlas todas algo así pero así me ha funcionado por ahora y esto que está aquí copypaste sin saber lo que haces lo tomé de varios de varios videos y de varias pruebas ensayo y error aquí está el primero stream out creo que con con la palabra stream out también funcionaba pero al final la que realmente estoy usando es esta esto fue lo que utilizamos el día de hoy application live youtube que lo envío primero al home y después bueno no sé push a stream youtube que sería este ah no este no es el que estoy usando ah no si es este live youtube stream youtube y aquí está la clave esta es la clave que voy a cambiar en este momento y si quiero enviar a twitch entonces sería este que está aquí en twitch es un poco diferente la clave es incluso más larga creo hasta la r si r punto y coma si esto lo consiguen en la página de twitch y si quiero enviar a ambos youtube y twitch entonces lo que hago o youtube y twitch o twitch y youtube no he recordado en ocasiones no recuerdo si es youtube raya twitch o twitch raya youtube así que puse las dos opciones y aquí están las dos él le hace push a rtmp a youtube y a twitch me ha funcionado solo con esta o yo solamente tengo hago transmisiones en estas dos plataformas creo que intenté con kick pero kick utiliza rtmps es decir ya con no rtmp solo sino que termina en una s y la configuración o el módulo que le instale es muy básico así que no acepta rtmps y al final nunca seguí configurando o transmitiendo en kick en fin eso es ahora si terminamos bye bye aquí guardamos